¿Qué tal Sergio? ¿Qué tal tu nueva oficina? Bueno, tú la has visto extraordinaria, es una super oficina, me la voy a llevar creo. No, linda, linda, linda. Buena escenografía, además nos permite movernos por todos lados. A los dos actores nos permite hacer cosas en todo el escenario, porque además es un escenario grande. ¿Qué tal Carlos? ¿Alguna vez te has visto comprometido tú en una situación parecida? Felizmente no con una entidad bancaria, pero sí, seguramente, no puedo recordarla puntualmente, pero sí, como cualquiera, has pedido algo y no te lo han dado, o has tenido a alguien de quien quieres deshacerte y no puedes. O no has llegado al fin como tu personaje, ¿o sí? No, 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 no. Más bien a mí me han sacado del cuello alguna vez. ¿Pero has conocido a alguien que sí ha estado en una situación parecida a tu personaje? Sí, claro, sí, pero no puedo decirlo. No, 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 no. Entonces está en top secret, top secret. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cuántos años para conseguir tu crédito soñado? Bueno, yo por primera, mira qué curiosa la anécdota, por primera vez saqué un crédito el año pasado, porque como todos los directores de teatro, los que trabajamos en las artes sabemos, tener un aval para conseguir un crédito es complicadísimo, yo nunca pude. Es más, yo nunca pude ni siquiera sacar tarjeta Ripley y esas cosas, jamás, jamás. Una vez tuve tarjeta de crédito y me la quitaron, y recién el año pasado, después de estar trabajando cuatro o cinco años sostenidamente en televisión, me han dado un préstamo. ¿Y también el luchaste como el personaje Carlin? Felizmente no tuve que llegar a esos extremos, porque como van a ver en la obra, Carlin hace cosas pues ya insanas, ¿no? Surrealistas. Con una vez en su vida hago un ejercicio de confianza. Yo hago un ejercicio de los suaves y más rápido me dejo, ¿eh? Y cuéntanos, bueno, cuéntanos a los seguidores de Pop Art un poco sobre tu personaje y qué ha sido lo más retador en este papel. Mira, la obra trata de una persona que es Carlin, que viene a pedir un crédito sin nada bajo la manga, no tiene nada, ni siquiera autopropio, no tiene ningún tipo de garantía, no tiene aval, no tiene nada, no se sabe nada de su vida ni nada. Y viene a pedir un crédito. Y yo soy de esos, digamos, directores de bancos que aprueben los créditos de los más formales, digamos, y esquematizados. Entonces, digamos que la obra transcurre a una velocidad inimaginable, en realidad, porque es puro texto también. Entonces, ese ha sido el mayor reto. Comenzar a hablar de una manera muy cotidiana, a velocidad real, pero con intensidad, porque es una obra básicamente de texto. O sea, hay un ping-pong bien rápido. Con toda la obra. Hay muy pocas pausas en realidad. Entonces, eso es lo que le hace súper ágil, porque las cosas que vas diciendo son súper interesantes. Entonces, el reto es hacer todo eso con intensidad. Mantener la energía y la acción del personaje durante la hora y media que dura el espectáculo. Estar ahí con mucha energía durante todo el tiempo y seguirle al ritmo a Sergio, que es una bestia en el escenario, tiene mucha energía y es un súper actor. ¿Y qué ha sido lo más divertido como director trabajar con Galeani y Carlin? En realidad, todo. Para mí ha sido muy divertido trabajar con los dos. A veces no se podía ni dirigir el ensayo porque estábamos muriéndonos de la risa todos, incluyéndolos a ellos. Porque están ahí enfrentados uno tratando de hacer reír al otro, tratando de hacer reír al público. Es hora y media a toda velocidad. No paras de reír y yo no podía ni dirigirlos porque me estaba doblado en el piso de risa. Creo que eso es algo que el público se va a dar cuenta rápidamente cuando venga al teatro. No hay crédito. No, no y no. No, no. No, no. No, no. Y cuéntanos qué ha sido lo más divertido de actuar con Sergio Galeani. Lo que pasa es que yo creo que lo más divertido está por venir porque ya estamos con los textos más claros, ya estamos con tres días de público, entonces ya estamos agarrando cancha y ya nos estamos empezando a vacilar. Entonces, si el director no se pone fuerte y no saca su látigo, tememos que esto pueda ser una bacanal. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de este texto para decir yo lo voy a dirigir? Que eran dos actores de una sola escena y no había nada que girara, no había ninguna plataforma que subiera, no había ninguna canción. No, creo que era el enfrentamiento entre dos actores durante hora y media sin parar, sin pausa y sobre todo dos grandes capos cómicos y grandes actores. Esa es una oportunidad que ningún director puede rechazar. Es un placer para mí poder formar parte de este trabajo. ¿Y alguna anécdota graciosa en todos estos días de ensayo que hayan tenido? Escucha, han habido varias, porque ahora estamos luchando con varios textos que nos hemos matado de risa en los ensayos, que son gritos básicamente que yo hago y se los hacía en la oreja, Carlin. Entonces a él le dolía de verdad, y nos matamos de la risa, entonces ahora que lo hago, a veces lo hago de verdad también y estamos un poco luchando con esas cosas que han nacido en los ensayos. No, y después nos hemos caído de las sillas y cosas que siempre pasan en los ensayos cuando uno está probando. Si usted no me concede el crédito, yo me tiro a su poste. Sí, bueno, a todos mis amigos de Pop Art, amigos de Pop Art, a toda la gente de Pop Art que está viendo este video, vengan a ver el crédito. Aquí en el Teatro Pirandelo de jueves a domingo a las 8 y media de la noche y los domingos a las 7. Los esperamos a todos, vengan a esta maravillosa sala producida por los productores. Ahí nos vemos. Y no se la pueden perder porque no hay otra oportunidad y nunca ha habido la oportunidad de ver a Sergio Belén y a Carlos Carlin juntos en el escenario, siendo tan divertidos, una hora y media carcajadas y los jueves es dos por uno. Así que, ¿cómo se van a perder esta oportunidad? Las entradas están a la venta en Teletica. Pop, 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 art. ¡Gracias! ¡Gracias!